No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rete fumando marihuana Te doy como te gusta, hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora, yo soy el que te da Somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del pastor Que ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bájalo del vuelo a Superman Si yo saco el de 30, tú sabes ponde es que van Le meto a la pelado con el Dini Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini Deja al bobo ese que si lo cacho, borracho saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero en booste, si me llaman mentira Si te pillan un texto, dile que estoy de gira Si estás sola me tiras, si me extrañas me llamas Si el problema resulta que no estamos mejor Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de reche fumando marihuana Te doy como te gusta, hasta por la mañana Y ese culo está con quality, super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vente directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos en la suite Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana Porque yo quiero darte toda la semana Dale calor, mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mi No entiendo Y sé que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de rey fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana El Pc Listen to me, listen to me Daré A que sepa Chincho It's a rock while a teen boy Montana Here we go Yo Jaime What's up What's up Come in Yo Mueca What's up What's up What's up Yo Kevin What's good What's up Yo Daniel Mutante Y El Príncipe Doble Castro Dímelo Genius From Carolina Pial I'm here with the people of the control the street in Pial ¡Gracias!